Compañeros, un corte de saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes. Nos sumamos al mensaje de Navidad para todos nuestros televidentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En deportes locales vamos a hablar hoy del atletismo, un deporte que termina con grandes actuaciones en este 2019. La disciplina del atletismo en Sonson vive un gran año en este 2019, donde logró importantes clasificaciones, lugares y el fortalecimiento de su proceso deportivo y humano, tanto en la zona urbana como rural. Pienso que el trabajo que se hizo este año fue un trabajo serio, fue un trabajo muy concreto de todo lo que se hizo a nivel de atletismo. Yo pienso que en toda la fase donde participamos, atletismo siempre se destacó y siempre clasificamos deportistas a las diferentes finales departamentales. Fue un trabajo, Johan, donde le apostamos mucho a los jóvenes y niños del campo. Hicimos un proceso súper especial con los niños de la vereda de Aures Sonson, conocida como la Morelia. Allá se trabajaron con un grupito aproximadamente de 16 niños, desde iniciación prácticamente hasta 10, 11 añitos. Estuvimos participando con ellos en los escolares. Potencial grandísimo en esa vereda. La comunidad muy contenta porque de verdad que nunca se había hecho un trabajo como el que se hizo en esa vereda. La comunidad muy contenta, la profesora, pues tratando de que ojalá el proceso pueda continuar el próximo año. Y no solamente ahí, sino en muchas veras de acá en Sonson, porque la idea es esa, fortalecer demasiado el atletismo en el campo, porque en el campo hay mucho potencial, hay mucho deportista. Deportistas como Ani Flores, Ana Sofía Botero, entre otros, ganaron oros, medallas importantes para Sonson este año. En Juegos Departamentales también se obtuvo una gran presentación. Sí, Johan, la semana anterior estuvimos participando en la final departamental en el municipio de Apartado con un joven de la vereda Tazajo. Clasificó en el municipio de Guatapé en la modalidad de salto alto. Pues yo pienso que fue una experiencia súper importante para este joven que se está iniciando. Y pues a mí me parece que lo hizo muy bien. Ocupamos un quinto puesto con él allá en la final departamental. Y esa es como la idea, seguir trabajando, seguir fortaleciendo todos estos procesos para tener muy buenos deportistas a largo plazo.